Con su permiso, señor presidente. El domingo pasado, los mexicanos nos volvieron a dar una lección en las urnas del hartazgo que impera en la sociedad mexicana. El enriquecimiento de unos cuantos y en la insensibilidad de una clase política que no sabe renovarse y no escucha a aquellos que nos dieron su confianza en las urnas. Compañeros senadores, previo a la transición democrática que vivimos en el 2000, a nivel federal, serían los gobiernos locales donde la ola democratizadora generaría cambios para la transparencia y rendición de cuentas, tratando de limitar el arreglo institucional que existía entre la estabilidad del sistema político y la corrupción. Con la aprobación de los cuerpos normativos referidos, avanzamos en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en la transparencia y en la rendición de cuentas, aspectos medulares e imprescindibles para todo régimen que se asuma como democrático. Sin embargo, hoy en día al cumplirse ya más de una década de aquella alternancia en la presidencia del país y en donde las competencias electorales son frecuentes, como la que vivimos hace unas semanas, podemos encontrar gobiernos divididos e inexistencias de mayorías absolutas en las entidades federativas. Pero es la corrupción la que sigue estando presente como parte del sistema político y principalmente en el primer nivel de gobierno, el más cercano a la gente, en los gobiernos locales. Los legisladores del PRI estamos convencidos de que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos resultan fundamentales para erradicar por completo uno de los fenómenos más nocivos para México. Con la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del año 2015, dimos un paso crucial para la prevención, combate y eliminación de conductas como el cohecho, la extorsión y el tráfico de influencias. Basta ponderar la trascendencia del dictamen en análisis. Basta mencionar que la corrupción es un fenómeno multifactorial que inhibe el trabajo de las instituciones, desacelera el crecimiento económico del país, impide un desarrollo social, genera inestabilidad política y deriva precisamente en la desconfianza e incertidumbre entre la población. La corrupción representa la ausencia de valores y el desprestigio al marco jurídico que nos rige, pero peor aún, constituye la imposibilidad de que los mexicanos honestos y trabajadores puedan satisfacer sus necesidades básicas. Celebro que en el proceso de discusión y configuración de la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción, en el Senado de la República, se haya tomado en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada, universidades y especialistas. No es casual que hoy tengamos productos legislativos pertinentes y acordes a los retos que impone el contexto actual. Con la Ley General Anticorrupción, sentamos las bases de coordinación entre los tres órdenes y se fortalece el papel de las autoridades competentes en la prevención, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Al expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se establece de manera clara las disposiciones que regirán la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este organismo. Resulta oportuno referir que el Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos entre los que destacan los decretos y acuerdos de carácter general, diversos reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en motivo de su primer acto de aplicación y las que impogan multas por infracción a las normas administrativas federales. La Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos emana de un notable esfuerzo de la ciudadanía, cuyos argumentos, exigencias y solicitudes han sido analizados con responsabilidad e imparcialidad. Compañeras y compañeros legisladores, en el PRI votaremos a favor del presente asunto en virtud de que la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción es indispensable para dar puntual atención a uno de los más grandes reclamos de la sociedad, me refiero a la corrupción. Con la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, dimos un paso crucial. Ahora, con la aprobación de sus leyes reglamentarias, sentamos las bases que fortalecerán a las instituciones del Estado mexicano en materia de transparencia y rendición de cuentas. El progreso político, económico y social de México depende en gran medida del combate a la corrupción, un mal que históricamente ha afectado mucho a nuestro país y que le ha pedido ocupar el lugar que merece en el escenario internacional. Al votar al favor del presente asunto, nos conducimos con responsabilidad, congruencia, apego a derecho y ética, además de que adecuamos nuestro marco jurídico al contexto internacional y más importante aún, saldamos una deuda que tenemos pendiente con los mexicanos. Muchas gracias por su atención, es cuanto, señor Presidente.